¡Chau! ¿Qué pasa, soy Crí? Hoy es domingo, domingo de variedad en mi canal, así que estamos ahora con mi juego de móvil favorito actualmente, que es Dragon Ball Legends. Anteriormente se ha subido un vídeo de Blackout, jugando con Grefg, con Pika y Rubenillo, así que pasados, si no lo habéis visto, oye tú, no os he avisado. Y pues vamos a reventar ahora a Gogeta y Super Gogeta, ya sabéis, el stage este de la película de Broly y Extreme 5, ¿no? Creo que es la misión, pero bueno. Bueno, llevamos al Goku Blue de la película de Broly, luego también llevamos, bueno, Blue de tipo, ¿vale? No de transformación. Llevamos a Goku Kaioken, 5 estrellas, y por suerte ya me tocó hace unos días al Bardock, que era el único que me faltaba y no tenía. Así que, pues vamos a darle caña, que no debería haber usado esa carta verde con Bardock. Primer fallito, aquí los fallos te cuestan muy caro, porque como veis, Gogeta hace mucho, pero que mucho daño, y si tenemos que sacrificar a alguno, pues vamos a sacrificar al Goku de la película de Broly, ¿no? Al Super Goku. Pero bueno, vamos a ver qué tal, porque ya tenemos el Rising Rush, esperemos que no me lo acierta, si no me lo acierta, lo reventamos ya. O sea, yo creo que rompemos el break, el primer break, pero, uah, se me ha salido todo de strike, lo reventamos ya, vaya suerte. Uah, y me lo acierta, el hijo puta, es que, aparte de que se cura también, y hace mucho daño, encima me lo acierta, ¿sabes? Hijo puta. Dejadme en los comentarios si os lo habéis pasado ya, usamos esto, vale, me baitea, cambiamos, no debería haber hecho eso, o sea, solo un golpecito, pero bueno. Me quiere baitear, me quiere baitear, tenemos el Kaioken aquí, te vas a cagar, hijo puta, te vas a cagar, toma, ahí te he pillado bien, vale. El Kaioken es que está muy cheto, la verdad, me gusta mucho, porque te recuperas ahí el Ki y también el Dash súper rápido. Y es que el Bardock, qué decirle al Bardock, si es que el Bardock está, uah, madre mía. No debería haber usado eso ahora mismo, porque me lo podría haber esquivado, ¿eh? Pero bueno. Hemos tenido un poquito de suerte, hemos cagado al principio, y ahora hemos tenido un poquito de suerte. Cambiamos a Goku, porque no quiero que me destruya a Bardock, en todo caso, que destruyas a este, vale, perfecto, no tengo problema alguno con que me destruyas a este. Chuparla, da igual, aunque no me ha quitado mucho daño, ¿eh? La verdad es que este Goku lo tengo también con unos cinco estrellas, ¿eh? Bueno, rompemos el primer break, bueno, break, perdón. Me quiere bailear, me ha baileado, pero bueno, ahí le ha cagado un poquito, podría haber cambiado de personaje, pero bueno. No pasa nada. Ahora, no, vale. Vale, pues me ha usado el Blush. Si hubiese usado otra carta, lo hubiésemos reventado un poquito, pero bueno. Ahora se puede curar también, creo, en esta fase, y nos puede quitar bastante vida. Tenemos solo dos, y aquí ya, pues, uff, no creo que me destruya a Bardock, pero me lo va a dejar tiritando, ahí está. Me lo va a dejar tiritando un poquito. Perfecto, creo que no nos gana, ahí está. A veces te gana, ¿eh? A veces en eso te gana, hijo puta. Destruimos con esto. ¡Puh! ¡Hijo puta! Me encanta la animación de Bardock, ¿eh? Ahí estamos. Sakura, cabrón. Madre mía, nos faltan un par de... ...de bolas de dragón. A ver si podemos sacar otro Rush, que yo creo que sí. Pero esperemos que no me lo siente de nuevo, ¿sabes? Como antes. Así que no. Fijaos cómo se recupera... Bueno, me recupero... ¡Wow! Ahí me ha baiteado bastante. Cómo me recupero ahí. Con el... Kaioken. Sí, es que está muy chulo. Dejadme en los comentarios si lo tenéis y si lo usáis en PvP o qué equipos usáis en PvP. ¿Vale? Yo actualmente, pues bueno, ya que me tocó el Bardock, pues uso ahora mismo el Holy Trinity. Aunque tengo diferentes cartas. Vamos a usar esto, ¿vale? Aunque no se me va a activar el Kaioken al tope. ¿Vale? No voy a usar toda la vida del Kaioken. Pero... Bueno, ¿ves? Es Kamehameha. No es el Kaioken al tope. Y... ¡Oh! Podría haber usado antes del Rising Rush el golpe, el Strike. Y hubiésemos matado con el Rising Rush. ¿Vale? Kaioken para afuera. Y nos queda Bardock. Espero que... Es que le queda nada. Un pelo coño para morir, tío puta. Vamos, Bardock. Ahí está. Ya está muerto. ¡Uh! Madre mía. Hemos hecho un par de errores bastante gordos. Pero bueno, también hemos tenido un poquito de suerte, ¿no? O sea, he equilibrado un poquito ahí la cosa. Así que... Pues bueno. Gogeta exterminado ya. A ver si sale ya en la carta aquí un banner fresco. Porque cuando salga vamos a tirar aquí en este canal muchos Crono Cristal. Así que... A ver qué desafíos hemos hecho también. Porque... ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Que nos hemos hecho todos los desafíos en la primera. Pues bueno. Pues perfecto. Me ha aparcado. Ahí lo veis. Vale, chavales. Este vídeo que habéis visto pues... Era para hace dos o tres semanas que lo hice. Se me olvidó subirlo. Pero bueno. Vamos a usar este banner. Ya sabéis que podemos conseguir cartas con pues tres estrellas del tirón. Y el único que me interesa de este banner en sí, en verdad, es el Bouya. Que sí, que el Cooler y el Zamasu son muy buenos también. Pero me interesaría tener prioridad para mí ahora mismo al Bouya para tener pues ahí juntarlo con Broly, ¿no? Pero bueno. A ver qué nos toca. Guldo, vete afuera. No te quiero. Madre mía. TM extreme. Kaba. Madre mía. Kaba. Cell Jr. Para afuera. No te quiero. Vegetta. Vete afuera. Jakko. Vete afuera. Turles. Madre mía. Hacía tiempo que no me tocaba, creo. Maestro Roshi. Goku. Y ya, ¿no? Dos extreme. Madre mía. Vaya tirada de mierda, ¿no? Y tenemos límite del Kaba, ¿no? Creo. Sí, ahí está. Con cinco estrellas. Pestosas. Pues bueno. No está mal, pero bueno. Quiero un SP. Nos quedan dos tiradas. Da igual. Si nos toca uno, no tiro más. Y, ojo. Da un laden. Que nos toca uno. Que nos toca uno. Un SP. Un SP. Esto es SP. Se convierte. Ahí estamos. SP. Fresco. Pero vamos. Fresquibri. Ahora es uno nuevo. O uno... Oh, sale Bardock. Pero bueno. Este es nuevo. Este es nuevo. SP nuevo. Madre mía. Animación guapísima con Bardock. Padre hijo ahí. Este es nuevo. Este es el de los que están ahí en la portada del banners. Porque si hubiese salido uno que ya tengo, pues me cagarían todo. Pero bueno. Piccolo, vete fuera. Ojo. Ahí viene. Uh, Bowjack. Vámonos. Era el que quería. Que sí, como digo. Que Hercules de Osamazo también. Pero era el único que quería de este banner. No creo que tire más. Pero bueno. Seguramente tiraré ya los descuentos. No creo que me salgan. Otro, ¿no? Otro SP. Va a ser que no, ¿no? Krilin. Fistoso. Uno más. Nappa. Y... Otro héroe. Tozer. Oh, este es nuevo también. No lo tenía. Y... Por último, Capitán Jinju. Pues bueno. 999. Tres estrellas. El Bowjack. Está todo fresco, ¿eh? Así que... Pues... Nada. No creo que tire estos 1000 que me quedan. Seguramente use los descuentos. A ver si me toca, pues... Con mucha suerte. Pues Ser Cooler o Samasu. Que estaría genial tenerlos en los dos, obviamente. Pero mi prioridad era tener Bowjack. Y de Kirish. Está todo tonto. Está todo tonto. Pues bueno. Vamos a entrenarlos rápidamente. Con estos arcillitos aquí. Que... Bueno, me sobra un poquito. Daría para que las saca. Bueno, chavales. Ahora, pues después de un par de días. Pues... De grabar esos dos vídeos. He tirado varios singles, ¿no? Bueno, los descuentos. Y os voy a enseñar lo que tengo actualmente. De... Bueno... PJs o cartas nuevas que tengo, ¿no? Porque fijaos que me ha tocado Cooler. O Koura. Como queráis llamarlo. Ahí. Está todo fresco. Perfecto. Esto me ha tocado hoy en un descuento. Así que... Genial. Lo podemos poner con Freezer, por ejemplo. También me ha tocado este. Trunks. Trunks. Con otro descuento. Este me tocó ayer. Así que genial. Y después con los tickets. Pues me tocó dos Gohan. Es bastante bueno. Me tocó dos Gohan. Pues bueno. Con tres estrellas frescos. También. Con otro descuento. Si no me equivoco. Tiene que estar por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La Mai. También me tocó. La verdad es que he tenido suerte. Pasa que no estaba grabando. Y digo... Bueno. Es un descuento prestoso, ¿no? Pues ¿para qué grabar? Pues mira. Tenemos a Mai, Gohan y Trunks. Así que genial. El Bojack. Porque me faltan ahora... Pues almas para subirlo. Lo tengo a 600 todavía. Lo tengo que subir. Este que habéis visto. Bueno. A ver si me deja. Ahí está. Y este lo pondría con Broly, ¿no? Porque es sagas From the Movies. Y te da defensa de Blast. Así que genial. Me parece que está muy bien también para PvP. Y por último os dejo con una partida de PvP. La verdad es que fue la anterior temporada. El último día que entré pues para hacer la primera misión nada más. Y que me diesen pues las cosas y tal. Porque no tenía tiempo a jugar más. Y bueno. Es el nivel 35. Ya sabéis. Es bastante facilillo, ¿no? Estos niveles. Pero bueno. La verdad es que le hago un perfect al chaval. La verdad es que el chaval tampoco tenía buenas cartas. Pero bueno. No sé. No estaba grabando mi voz. Así que bueno. Lo dejo con musiquilla. Así que si os gusta más. Dragon Ball Legends. Si queréis más Dragon Ball Legends en el canal. Ya sabéis. Solo dos domingos. Pues compartir. Y dejar un buen like. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.